Peewee A la verga lo que me va Peewee dame comida Yo tengo, yo tengo, yo tengo Nah Peewee voy a necesitar Arriba, arriba 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 Por la casa de Peewee A la verga Peewee pendejo Me muero, me muero Que te pusiste enfrente Como verga Tenemos un puto raid en serio No dicen que lo estas rayando seguido Si pero nadie tiene Nadie tiene abdomen ahorita verdad Eh Yo no lo tengo Igualmente desde hace rato aquí en la aldea Desde hace rato hubiera dado la invasión Desde hace rato hubiera dado la invasión Tots tts Tots t saves